No sé, levantar la bandera en una situación así, nunca puedes estar seguro de que esto es fuera de juego. Y tener los huevos, tener las agallas de levantar la bandera en esta situación es un error importante. El árbitro tiene la posibilidad, cuando ha visto que hemos ganado el rebote y que hemos tirado en 5 segundos, tiene la posibilidad de no pitar. Toma la decisión de pitar. Va contra cualquier norma, lo siento. Lo aceptamos, hemos perdido. Las cosas son así, pero, en fin, esto no habría pasado al revés. Matthijs de Liszt dijo que Marcignac, el árbitro, le pidió disculpas. ¿Usted puede aceptar esas disculpas? Bueno, sí, aceptamos, pero nos cuesta. Pero es una semifinal, no es el momento de pedir disculpas, circunstancias, un campo muy complicado. Entonces, seguramente no vamos a poder hacer el juego perfecto, pero tenemos que estar a la altura, tenemos que jugar muy bien. Hemos tenido muchas posibilidades de contraataque en el primer tiempo, también en el segundo tiempo, también después de los últimos dos cambios con Tomás. Entonces, yo creo que hemos tenido grandes oportunidades en cuanto a los contraataques. Eso nos ha dado un poco de oxígeno, por supuesto, pero hay que saber jugar bien. Pero entonces todo se ha convertido en una lucha. Casi hemos llegado a la meta y ahora resulta que hemos perdido. Pero lo hemos dado todo. Y bueno, la derrota más amarga, no sé, ha sido muy amarga, por supuesto. Nunca me ha gustado perder. He tenido también otras derrotas en finales, pero lo hemos dado todo. Y la verdad es que no entendemos por qué no ha sido suficiente. La última jugada es bastante clara. El árbitro puede ser que no era fuera de juego, pero el árbitro pita. El línea levanta, el árbitro pita y nosotros paramos. Este árbitro ha arbitrado la final del Mundial. Es un árbitro de alto nivel. Como se quejan ellos de esto, nosotros nos quejamos del gol anulado a Nacho. Porque Kimmich se ha tirado. Eran empujón, pero estaban empujando los dos. No, Ancelotti, el árbitro del Mundial ahora sí es un mal árbitro. Y eso te lo dicen los que dijeron que en el Mundial no hubo ningún robo. Ni penales extraños, ni nada. Qué casualidad, ¿no? Pero yo tengo que hacer este video porque es increíble ver a De Ligt llorando y diciendo que el Inier le pidió perdón y ver a Tuchel hoy llorando porque perdieron el partido. Y sobre todo que el Bayern siga haciendo llorar a los fans del Barça porque el Bayern lo sigue haciendo llorar. Y ya no solamente el Bayern, también el Madrid. O sea, me imagino que debe ser muy doloroso haber leído al equipo que te mete ocho goles y que pase esto. Pero es que Ancelotti los pone en su sitio porque aunque evidentemente Ancelotti menciona la jugada en la cual sí hay una falta de Nacho que es clarísima, lo mismo pasa cuando hablas de la jugada del Bayern Múnich. Ya sin entrar en que De Ligt participe o no en la jugada, yo veo esta otra rodilla aquí y también parece fuera de juego. Pero incluso supongamos eso, que De Ligt no participa, que no hay fuera de juego, que este gol solo llega al marcador primero pasando del tiempo que dio el árbitro y segundo, el Madrid dejó de buscar el balón porque el árbitro pitó fuera de juego. O sea, si la jugada continuaba y no era fuera de juego, es que el gol del Bayern tampoco existe porque el Madrid dejó de pelear la jugada porque marcaron fuera de juego. Entonces, esto es aprovecharse de un momento puntual porque es la única cosa de la cual pueden agarrarse para decir que el Madrid ganó injustificadamente. O sea, esto es el resumen de lo más lamentable que puede pasar con el antimadridismo. Tienen que recurrir a esto para poder criticar al Madrid. Si fuera completamente al revés, estarían hablando de que se queje el Madrid, que el árbitro agregó minutos hasta que empataran el partido, cómo van a agregar 15 minutos. ¿Se imaginan? A lo que voy es que, sea como sea, iban a estar llorando. Y si era al revés para el Madrid, estarían justificando completamente todo porque aquí no importa si esto fue o no fue fuera de juego o si el Madrid robó o no. Lo que importa es disminuir, demeritar por completo el hecho de que el Madrid esté en la final de la Champions. Y se olvidan de todo el resto del partido. Es ahí donde te das cuenta de que simplemente quieren buscar una forma de poder decir que el Madrid no merece estar en la final. Se olvidan de cómo Tuchel hace cambios horrorosos, horribles. Y para el colmo, si metían este gol, se iban a tiempos extra. ¿Qué iba a hacer el Bayern Múnich en tiempos extras si ya no tenían Harry Kane, Amus y Alha, Leroy y Sané? Metió puros cambios, metió hasta otro central. O sea, basta ya, no hagan tanto el ridículo. Por eso digo que Ancelotti aquí se burla completamente del Bayern, de los fans del Barcelona, de Tuchel y de todos. Ya les puse aquí cómo Tuchel dijo que el Madrid siempre te gana llegando dos veces al arco. Deberían de tener vergüenza. O sea, porque hoy el Madrid, y ya lo mostramos en el video anterior, no es que tuviera dos, es que tuvo cinco grandes ocasiones. Es que el Madrid hoy debió haber ganado 5 a 1 el partido. Es que para el colmo, los que tuvieron una y la metieron fueron los del Bayern. Un error de Rüdiger en la marcación a Davis. Y fue un golazo y están presumiendo eso. Si de verdad tuvieran vergüenza y tuvieran dignidad sobre todo, estarán diciendo, hoy el Madrid ganó bien una semifinal de Champions. Hoy el Madrid dio cátedra de fútbol porque tuvo la posesión que tanto les encanta a los artistas del balón. Hoy tuvo las oportunidades, tuvo mala suerte, pero para el colmo lo que querían hoy es una demostración de cómo lo que menos les importa es el fútbol, sino que pierda el Madrid. Porque según ellos, cada vez que el Madrid gana, porque no juega, gana, gana por ganar, el fútbol pierde, pues entonces hoy deberían de decir que el fútbol ha ganado, ¿no? Porque el Madrid terminó ganando un partido que hubiese sido muy injusto según sus propios criterios de ellos, pues haberlo perdido, ¿no? Así que ya esto es completamente ridículo, amigos. Es ridículo como Ancelotti diciendo que Kimmich se dejó caer. Pero creo que hace falta decir eso porque de verdad es que distorsionan tanto la realidad que hasta parece que podríamos decir nosotros que Kimmich se dejó caer. Y el árbitro se comió una pésima actuación de Kimmich. Y nos aferramos a eso y estamos diciendo eso y se convierte en realidad de tanto repetirlo. Lo cual es completamente ridículo. ¿Tanto les cuesta ser congruentes y aceptar que el Madrid ha ganado en toda regla el día de hoy? Y que aunque esto lo hubiesen contado como gol, cuando no deberían de contarlo como gol, ya sea por el tiempo que agregaron extra, o porque el gol llegó simplemente porque el Madrid dejó de disputar la pelota ya que el árbitro había marcado el fuera de juego, pues nuevamente nos quieren inventar que el árbitro ya sabía que iban a meter gol y por eso marcó el fuera de juego desde antes. Es que es completamente ridículo, pero es que a pesar de eso, es que, como ya se los dije, o sea, el Bayern no iba a ganar este partido en los tiempos extra. ¿Por qué se hacen tanto daño? O sea, ¿por qué? ¿No se aburren de hacer el ridículo? ¿No se aburren de que Xavi haga el ridículo? ¿De que Araujo haga el ridículo? ¿O de hacer el ridículo apoyando a un club que a cada rato los humilla? ¿O será que como la sexta era inevitable, o sea, la sexta de Kroos y de Modric y de Nacho? ¿Por eso están llorando tanto? Pues no se preocupen, tenían razón. Esa sexta es muy inevitable. Tan inevitable que se pueden a llorar por una tontería gigantesca. Pero bueno, amigos, grande Padrelotti porque en esta semana no solamente ganó la liga y le saca 10 ligas de distancia al Barcelona, sino que aparte está también por sacarles 10 Champions. Y Padrelotti no se cansa de callar bocas. Pero bueno, solamente les puedo decir a todos que sean un poco comprensivos obviamente ver que Modric tiene más Champions que toda una institución en su historia debe de ser un poco duro. Y sobre todo ver que el Madrid le pase futbolísticamente por encima a un equipo al que ellos no pueden ni siquiera darles competencia debe ser aún más duro. Así que comprendan perfectamente que estos lloros son completamente justificados. Imagínense que su mejor jugador los deje tirados, los deje endeudados y tengan que quedarse con Xavi un año más porque no tienen dinero para poder fichar un mejor entrenador y luego ven al Madrid destrozando al Bayern Múnich en Champions y llegando a otra final cuando ustedes presumían que la iban a ganar y sobre todo los dejó fuera Dembélé y que para el colmo el Dortmund dejó fuera a ese Dembélé. Amigos, eso es muy duro. O sea, es una humillación gigantesca. Y eso explica cómo han caído tan bajo como para tener que apoyar y tener fe en el equipo que les metió ocho goles. Entonces hay que ser un poco comprensivos. Solamente les pido eso. Y pues nada amigos, ustedes comenten aquí abajo Xavi, quédate. La 15 es inevitable. Lo siento mucho por el Dortmund pero así es el Madrid. Es un poco triste. Pero bueno, recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartir y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!